Jurado, viene con el tema, Mi Misterioso Mundo. Espérate, me va a decir, su tema es Mi Mundo Misterioso. Ay, la joder, yo soy la drogada. Bueno, la misma hueá, mi misterioso no. Estamos en la final, igual tú no vas a dejar de drogarte. Ok, manejame. No vas a dejar de drogarte porque era la joder. Penúltima concursante. ¿Qué es? Ella es Mi Mundo Misterioso. Aquí está. Voy a ponerlo para acá, Mi Power. Esta es tu prueba. Cada señor que le ha socorrido a través de bosquesía te ha conducido a este momento. Llegó la hora de la vereda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!